Hace tiempo me perdí Llevo varias noches que no sé nada de mí Me olvidé buscando explicación, una razón a mi existir Recorrí los ecos de los tiempos que construí Y en el temblor todo se apagó Quizá no debo pensarlo ya La incertidumbre me tiene mal Me tiene mal No sé cuánto más podré evitar la realidad No sé si pueda llegar más allá No sé bien si el veneno en mi cerebro Tendrá un remedio natural Otra vez no puedo dormir Me envuelve el recuerdo de momentos que no viví Siento el resonar de mi ansiedad Quizá no debo pensarlo ya La incertidumbre me tiene mal Me tiene mal No sé cuánto más podré evitar la realidad No sé si pueda llegar más allá No sé bien si el veneno en mi cerebro Tendrá un remedio natural Tendrá un remedio natural Quiero dejar de afuera Quiero dejar de afuera No quiero volver a ese lugar Quiero dejar de naufragar Todos me dicen se va a pasar Ya pasarás Solo hay que esperar Solo hay que esperar Tendrá un remedio natural Quiero dejar de afuera